El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó a las víctimas de la masacre de Las Vegas, así como a los damnificados por los desastres naturales en Puerto Rico e Islas Vírgenes y por el reciente terremoto en México. Durante la ceremonia de conmemoración del mes de la herencia hispana en la Casa Blanca, Trump criticó a los gobiernos de Cuba y Venezuela y se comprometió a trabajar por un hemisferio de libertad y prosperidad. Trump dijo además que los corazones y las plegarias de Estados Unidos están con las víctimas del terremoto en México y mencionó la llamada del presidente mexicano Enrique Peña Nieto para agradecer la ayuda de este país. Trump exaltó durante la ceremonia las contribuciones de los hispanos a Estados Unidos, en especial a los 60 que han merecido la medalla legislativa de honor y a los 250 mil que participan en las fuerzas armadas del país. Durante la ceremonia a la que asistió la primera dama Melania Trump, hablaron el secretario del trabajo Alex Acosta de origen cubano y la tesorera de Estados Unidos Jovita Carranza de origen mexicano.